Bien. Así es. 451-3381 con el 829. Bueno, esa es nuestra pregunta. Esperamos los comentarios y el feedback de ustedes. Bueno, elecciones y distanciamiento social en tiempo de pandemia. Vamos a ver qué cosa pasó, cómo ilustramos, ¿verdad?, lo que pasó. Y qué posibilidades hay, que es lo que realmente queremos en este momento, con esto que aconteció durante el desarrollo de las elecciones. El primer caso confirmado por el Ministerio de Salud Pública en el país fue un turista italiano de 62 años que ingresó el 22 de febrero al país sin síntomas. Luego de ello, días después y por aumento de casos positivos de coronavirus, fue declarado el estado de emergencia en el país. Sabemos que además el uso de mascarilla, higienización de las manos y evitar tocarse el rostro, una de las medidas fundamentales para evitar el contagio del COVID-19 es el distanciamiento social. El cual, en tiempo de campaña electoral, en las elecciones presidenciales y congresuales y las celebradas post-contienda electoral, ha sido imposible de garantizar o controlar, sobre todo tras terminar el estado de emergencia. ¿Considera usted que las elecciones pasadas podrían generar un nuevo pico de contagios del coronavirus y la posibilidad de que el país se vea obligado a retroceder en el proceso de desescalada? Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes jóvenes sobre este tema? Básicamente, básicamente el asunto de que durante las elecciones hubo aglomeración de personas, hubo poco distanciamiento, bueno, ningún distanciamiento, podríamos decirlo así en términos tajantes, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que vamos a hablar. Pero antes, yo quiero saludar a Carolina Medina, que está con nosotros acá. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. De entrada, decir que no, que no se cumplió nada. Pero ahí vamos. Buenos días a toda la gente. Cómo no. Gracias, Carolina. Bienvenida. Bueno, Fulvio, vamos a ver. Bueno, a lo que llamamos medida de distanciamiento durante las elecciones, fue muy poco lo que se cumplió. Pero la gente se agrupaba fuera de los recintos y a veces se encontraba dentro de los recintos y tendía a dialogar un poco y no tener en cuenta el distanciamiento. Pero bote y váyase, no se cumplió. Sí, sí. En una medida, adentro sí, pero afuera se quedaban hablando. Se quedaron los que siempre se quedan, porque lo conozcamos normalmente. Sí. Pero las medidas, como las vemos ahí, de precauciones, de echar los antisépticos y de limpiar las manos, las cédulas y esas partes, eso se cumplió. Y dentro de la parte ya del colegio, también, el distanciamiento ahí dentro fue efectivo. Pero afuera nosotros vimos prácticamente lo mismo que se da en los barrios. Una actitud como de poca precaución, de poco temor a lo que es la pandemia, más o menos lo que se dio en el barrio, en una esquina, se daba ahí en las esquinas de los centros. Empezaron a compartir, empezaron a poner música y cosas. Pero a nivel general, la práctica del distanciamiento en el proceso, ahí pude ver que se pudo concretar. Y también las medidas de precauciones, todo el mundo con mascarillas y también aplicándoles el antiséptico. Bien. Carolina. Bien. Me sumo totalmente a lo que dice Fulvio, las medidas tomadas en los colegios, el protocolo establecido por la Junta. De hecho, donde a mí me tocó votar, estaba señalizado el dónde debíamos de pararnos, la distancia. Pero en sentido general, la población, como decía, quienes no cumplen normalmente, o sea, los que se quedaron fuera en los recintos son los que normalmente lo hacen. Siempre hay un grupito de gente que se queda ahí fuera. Otra de las cosas que podríamos destacar y que más adelante voy a tocar es, luego de pasada el proceso electoral o las elecciones, el día de ayer también, el tema de las caravanas, salir en el día de la noche, el domingo. O sea, son cosas que totalmente la vemos con cierto nivel de imprudencia de los ciudadanos. Señores, todavía el coronavirus no se ha ido y nosotros tenemos muchos casos de COVID en la República Dominicana. Las salas de intensivos están casi llenas. De hecho, he visto que están solicitando para los intensivos. La Asociación de Médicos Especialistas en Cuidados Intensivos, eso es como una especialidad de emergenciología, algo así. Una sociedad que hay. Están llamando a que, advirtiendo que las UCI están todas en estado de colapso. Entonces, o sea, no es un juego, no es un relajo. Ok. Por cierto, no son muchas aquí en el país. En el proceso previo a las elecciones, las campañas, los mítines, el propio presidente soltó el COVID y salió a reunir gente. Entonces, todo el mundo soltó el coronavirus, como dicen por ahí. Pero ya ha pasado el proceso electoral. O sea, ¿por qué seguir? ¿Por qué hacerlo sin necesidad? Entonces, ante todo esto, nosotros decir, o sea, usar la frase de Amado, antes era quédate en casa, ahora es sálvese quien pueda. Claro. Entonces, en sentido general, sobre el proceso, creo que la Junta lo trabajó, buscó que se cumpliera desde su personal. Ya que la gente, pues, no lo hiciera, imagínense, ¿quién controla eso? Bien. Yerlian, el antiguo. Bien. Evidentemente hubo lugares donde sí las autoridades, específicamente la policía electoral, buscaban la forma de que se cumpliera el distanciamiento social. Hubo lugares donde esto era prácticamente imposible, porque incluso se cerraban los perímetros de los lugares, pero afuera la gente se aglomeraba. Ahora, ¿qué me preocupó de esto? Y esto es importante que, y ojalá lo tomen en cuenta, la Junta Central Electoral para futuras ocasiones. ¿Qué sí me preocupó? Porque lo vi, estuve ahí en un colegio electoral observando y vi el proceso. ¿Qué me preocupó? Gente enferma yendo a votar. Usted dirá, sí, tienen su derecho. Estoy de acuerdo. Lo que debe hacer la Junta Central Electoral, y creo que debió hacer también, es buscarle una forma de que esta gente no tenga que montarse en una guagua, en un carro, y que un político lo lleve de mano, porque hay un contacto físico. Si nosotros estamos llamando al distanciamiento físico, y entonces para llevar a una gente a votar hay que cargarlo, y entrarlo prácticamente a sí mismo, haga la redundancia, cargado a un recinto electoral, entonces vamos a incumplir. Es imposible cumplir con el distanciamiento físico cuando hay gente que hay que llevarlo agarrado de mano, incluso gente que prácticamente, como digo, hay que cargarlo para sacarlo de su casa y llevarlo a un recinto electoral. Vimos imágenes. Creo que la Junta Central Electoral tiene que crear un mecanismo. Si tiene que ir con dos o tres delegados a una casa y que se preparen esos delegados que sean para visitas específicas, porque imagino que en un recinto electoral no habrá tanta gente con esta condición, y que durante el día completo pudiera un equipo de representantes de los diferentes partidos ir a ver este procedimiento de manera directa a la casa y que la gente pueda votar. ¿Por qué sabes lo difícil que es un inválido que lo saquen de su casa para llevarlo a votar? No, pero por Dios. Tenemos que avanzar como país. Atención, Junta Central Electoral. Ese método tenemos que cambiarlo. A mí me afecta ver cómo sacan esos viejitos prácticamente que ya no ven, no saben qué están haciendo con ellos. Y tuve que lo pasaban. Incluso a un amigo le dije, pero tú debiste como pensar mejor traer a esa persona aquí, porque tú lo que le puedes estar buscando es un problema a esa familia. Se lo dije, se lo dije en un momento. Tú lo que le puedes estar buscando es un problema, porque mira, esa señora prácticamente no podía ni sostenerse, ella era cargada que la traía, como entre dos la traían. Pero por Dios, sabemos que es lo importante del voto, pero sabemos que esa persona realmente no va a ejercer su derecho al voto. Es lo que le marca el que la está llevando. Porque esa es otra, que la gente cuando no ve y cuando ya no tiene prácticamente raciocinio, ¿qué hace? Que va ahí, lo utilizan y el que te marca es la persona que entra contigo y marca el que le da la gana. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, vamos a esperar que esta situación de este contacto físico que hubo, que sí lo hubo, no traiga el problema mayúsculo a la República Dominicana, pese a que ayer vi ahí una información, hay que confirmarla, de que ya los centros de UCI están saturados en un 80% ocupados, sí. Entonces, ojalá que en 14 días no estemos viendo una situación de un rebrote de COVID en la República Dominicana. Bueno, gracias, Yerlian Lantiguo. Aprovecho para saludar a la llegada de nuestro compañero Francis Rodríguez, que hace un rato está con nosotros. Buenos días. Buen día, amado. Buenos días, Carolina, Yerlian, fulvio y amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos dé la inteligencia para entender estas cosas. Francis Rodríguez. ¿Cómo no? Adelante, Francis. Precisamente. Agarre usted la cona. Me voy a quedar con la mascarilla, porque hoy me entero de que las cosas están muy críticas, según lo que he escuchado al llegar. No, no, claro, claro. Es tan crítica. Pero, en definitiva, hay que evaluar cómo hemos ido los dominicanos avanzando frente al COVID. Y hay que evaluar a salud pública y al Estado Dominicano. Porque estuvimos en confinamiento, teníamos el problema del COVID. Teníamos que cumplir con los tiempos y los plazos para las elecciones, porque nos correspondió con una situación de dificultad. Es decir, que entramos a las elecciones sabiendo que teníamos la dificultad y las problemáticas. En lo que pude ver, se pudo cumplir el protocolo. Pero a lo que quiero referirme, que pareciera que nos lloramos y nos cantamos a la vez, es que estábamos en esa realidad y el Estado Dominicano estuvo manejando, manejando al pueblo dominicano en un confinamiento y luego en una desescalada y luego en un brote. Porque ahora pareciera que estamos en una etapa de brote o de rebrote. Hasta el punto que he escuchado que posiblemente nosotros tengamos que echar para atrás la desescalada. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿se siente o se percibe las actividades cotidianas que hay necesidad de resguardarnos nuevamente? Porque lo que yo estoy viendo es totalmente distinto. O estamos tomando las medidas fuera de los tiempos. Muchas de las medidas que debimos de tomar con anterioridad las estamos tomando ahora. Y debemos ser estrictos. Es ahora el momento entonces que la sociedad, ya que no nos puede proteger a todos por igual el Estado, debemos de seguir tomando las medidas y incrementarlas, porque nos vamos... ¿Y qué tiempo que a mí me corresponde? Porque ahorita yo te vi ahí y yo duré un tiempo escuchando. Es que no te lo tomo en el saludo. Ya. Entonces, señores, nos están llamando a que seamos los responsables de nuestra propia salud y de la salud de nuestro prójimo. Porque la efectividad del manejo de salud pública está perdiendo la batalla al COVID. Yo hago la pregunta, porque tampoco nunca nos han dicho a nosotros en qué etapa estamos. Si ya logramos tener un dato, un dato, del nivel epidemiológico del dominicano. Ustedes tienen esos datos. No existe. No existe. Y por eso yo he dicho y recargo que San Francisco de Macorís se ha sanado solito. Bueno. Y lo que veo es que nos vamos, vamos como si fuera a la tercera etapa, más que a retroceder. Mira, yo pienso que el tema del COVID y lo que ha pasado en todo su desarrollo aquí en la República Dominicana, ya no es tiempo de quejarse ni, como decía con aquella famosa frase, llorar ante el muro de las lamentaciones. Llorar como mujeres lo que no supieron defender como hombres, dice la frase, ¿no? Lo que era así. El tema es, yo pienso que hay que tomar el toro por los cuernos. Ya se acabó el asunto de que quieren meter miedo para que no vayan a votar. La gente fue a votar, votó todo lo que quiso. Ya se superó. Ya todo eso se superó. Entonces yo lo que pienso, que lo lógico en este momento es tomar el toro por los cuernos, porque ya no hay la posibilidad de que critiquen, de que esto se hace por esta razón, de que se están haciendo más pruebas para que haya más contagios. Bueno, yo pienso que llegó el momento de hablar a calzón quitado. Es decir, yo pienso que llegó el momento en que el presidente de la República actual, que le quedan treinta días, treinta y pico de días en su mandato, debe de llamar al candidato electo y decirle, mira, esto es lo que tenemos. Vamos a enfrentar esta situación para evitar que el contagio se siga desarrollando de manera exponencial. ¿Por qué yo digo llamar al candidato electo, al presidente electo? Sencillamente porque a partir de treinta o treinta y cinco o cuarenta días es quien se va a enfrentar con esa vaina. Usted no puede armarle un muñeco para que luego él tenga que fajarse con él. O sea, llamarlo. Plantearle la situación y que se tomen decisiones drásticas. Si hay que volver a encerrarnos, que nos encierren de nuevo. Porque definitivamente, nosotros no podemos retroceder al nivel, incluso por donde va la cosa, estamos retrocediendo a un nivel incluso que no tuvimos en la primera ola de contagio, según lo que han dicho. La información que tenemos es que las salas de UCI, que le iba a decir ahorita a Yerian que aclarara lo que es UCI, porque quizá hay gente que no entiende. Sala de cuidado intensivo. Exacto. Unidades de cuidados intensivos. Unidades de cuidados intensivos. Esas están colapsadas o están prestas a colapsar, según lo que ha dicho la asociación de, como una asociación de médicos encargados de esas áreas o de esas áreas. ¿Sabes qué, Amado? Que en la primera parte fue la provincia de Duarte que estalló. Fue San Francisco de Macorís. Pero eso hay que averiguarlo porque no sanamos. Y ahora ha estallado. Ahora el foco es Santo Domingo. Sí. Entonces la cantidad de población que hay entre San Francisco y Santo Domingo es abismal, la diferencia. Sí, exacto. Y un caso de epicentro que se ve en la ciudad. Y la movilidad de Santo Domingo con el país completo. Tiende a multiplicarse. Y recuerden que estamos hablando de unidades de cuidados intensivos que apenas llegan a como a los 900, algo así en el país, con la que se han creado. Se llama Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Específicamente en Santiago, ellos están informando la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Y están, incluso aquí lo ponen en negrita, están haciendo un llamado de alerta porque según ellos el 80% de las camas de unidades de intensivos están... En el país. En el país. O en Santiago. Sí, en el país. Leo, aquí en el listing. En el país. En el país. Y no sé si ustedes vieron un video que nos envió un compañero de trabajo. Al chat. Al chat. Sí, del país. Del país, efectivamente. No sé si vieron el video en el Marcelino Vélez, creo que fue, donde la gente está en los pasillos. La gente enferma de COVID está en los pasillos. Al yo ver esa imagen en estos tiempos, a mí me dio cosas como que no lo creo. A cualquiera. Vamos a una llamada telefónica que se repite muchas veces. Buenos días. Buenos días. Hola, Manolo Martín. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, bien. Manolo. No felicita a Fumio porque entiendo que el gobierno que es entrante va a ser un gobierno para todas y todos. Yo no lo digo bien. Y entiendo que si es un gobierno es bueno para todos y si es malo, es malo para todos. Es un desafío grande, Manolo. Y entiendo también, claramente, de que todos y todos que tenemos que colaborar con el gobierno, no esperar que el gobierno colaborara con nosotros, sino nosotros ocurrir. Eso es lo que yo entiendo como dominicano. Me gusta mucho el tema que está pasando hoy, que están partiendo hoy, porque es un tema muy importante de orientar a la población, para que la población entienda que nosotros tenemos que cuidarnos, que hay un brote, hay un brote, que mediante el programa que tengo todos los sábados de 7 a 8, lo he estado orientando a la persona para que se cuiden, porque el brote está, y si no lo cuidamos nosotros, nos vamos a joder todos. Así que preparémonos, prácticamente no con esa negatividad, sino con la prevención. Preparémonos para lo peor, para que si nos preparamos para lo peor, podemos sacar el peor. Que pasen un día. Muchísimas gracias, Gerardino. Gracias a Manolo Gerardino. Y definitivamente, para cerrar mi participación, hay una situación, está visto, señores, que la República Dominicana, el dominicano como sociedad, no entiende por la buena. Hay que aplicarle la polémica para que pueda entender el problema que está pasando y que usted tiene que quedarse en su casa, no salga de su casa. Usted tiene que cuidarse, que usted tiene que andar distante de la gente, que usted tiene que abandonar esa costumbre de andar abrazando y besando. Así es que, entonces, si entendemos por la mala, tienen que aplicarnos la polémica. Tienen que torcernos el brazo, porque si no, si no, esto va a ser una cosa que uno no sabe de dónde vamos a llegar. Es que se han relajado totalmente, se han relajado totalmente las medidas del gobierno, la ciudadanía, señores. En lo particular, me impactó, me impactó cuando yo veía al presidente Medina un viernes dirigiéndose al país y a un Montalvo, y luego los veíamos en los meetings. O sea, ya cuando te mandan ese mensaje desde quienes se suponen que son los que deben de actuar con el ejemplo, quienes son que están tomando las medidas y las restricciones del lugar, y que ellos son los que se hagan partícipe de esto. ¿Cómo, entonces, viene Montalvo a la semana a decirle a la gente que se queda en su casa, luego de que él andaba en las caravanas? Yo quiero sí salvar algo. Y mi opinión de producirse rebrote en esta etapa, en esta semana, no se debe a las elecciones. No, 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 todavía no. No, no, claro no. Pero en catorce días... Los morenos están descartando. Pero descarto, en catorce días se está llevando más o menos. Pero descarto, descarto, de mano, en lo que he visto, por la forma que nos comportamos y fuimos, que sería muy mínimo el rebrote producto de las elecciones. De las elecciones. De las elecciones, porque no hubo ese contacto con excepción de quienes trabajaban en colegios. Sí, te voy a decir algo, Francis. Las manifestaciones que hemos visto son las que común y a diario se dan en los barrios. Se dan, se han estado dando siempre desde la pandemia en los diferentes sectores del país. Y otra cosa es que los niveles de contagio se reducen con el uso de la mascarilla. Y vi mucha gente con su mascarilla, prácticamente un porciento considerable. Ahora, en la celebración de ayer, aquí, vi un foco de rebrote. Sí, sí. Porque... Si se puede dar, porque tampoco conocemos la cantidad de inmunidad comunitaria que tenemos. Era una actitud peregrinóloga. Era muy peregrinóloga. Entonces, eso es lo que hay que descartar. Tenemos una llamada. Porque como no tenemos descripción epidemiológica por sectores o por ciudades reales, porque no lo han hecho, no se haya hecho ese levantamiento, ni se le está dando el seguimiento a quienes han tenido contacto. Por ejemplo, todo el que trabajó en las elecciones debiera estar en cuarentena. Tenemos una llamada, muchachos. ¿Qué ustedes dicen? Buenos días. El que trabajó en junta debiera estar en cuarentena. Esa es una medida. Para que digan a los diputados que pasaron, que ganaron. Ah, los diputados. Bueno. Si me permiten explicar, yo tengo aquí algunos datos. Miren, según lo que hasta ahora, hasta este momento, el PRM, para explicar el método de Hohn, porque hay gente que sacó más votos de candidato a candidato, pero su partido no sacó los votos suficientes y por tanto posiblemente se quede. Exactamente, miren. En mi comentario. El PRM tiene 11,317 votos y el Partido Reformista 10,544 votos. ¿Qué significa esto? Que cuando usted divide la cantidad del PRM, cuarenta y dos mil trescientos ocho y la divide entre dos, y luego la divide entre tres, y luego la divide entre cuatro, y entonces toma la cantidad del PLD y la divide entre uno, luego entre dos, entre tres y entre cuatro, los números más altos son los que van a pasar. ¿Qué significa? Que el PRM va a sacar posiblemente, con altas posibilidades, tres diputados aquí. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son esos diputados? Bueno, los diputados que tienen mayor cantidad de votos de manera individual. ¿Quiénes son? Hasta ahora Olmedo Cava, que tiene siete mil cuatrocientos cuarenta y seis votos, es el más votado del PRM, bueno, es el más votado en el sentido general. Nicolás Hidalgo, con seis mil novecientos doce votos, estaría en segundo lugar, pasa. Y José Luis Rodríguez, me sorprendió José Luis, con seis mil ochocientos veintitrés votos. Esos serían, hasta el momento, los tres diputados del PRM que pasarían. Entonces, luego le sigue el PLD, que está Lupe Núñez, en primer lugar, con cinco mil quinientos noventa y nueve votos, pasaría seguro. Y entonces, aquí, si el PRD no sube más votos, pasaría un segundo diputado del PLD, que sería Arcángel hasta ahora, ¿verdad? Puede variar ahorita. Con dos mil ciento veintiocho votos. Oye, la cantidad que le viene dando una ganancia a un diputado por ese sistema. Y el del PRD, eso yo no estoy hablando. Mira, el PRD, como partido, tiene once mil trescientos, pero cuando tú divides, por ejemplo, veintiún mil ciento cincuenta y cuatro, bueno, cuando tú divides veintitrés mil, tú tienes que tomar los votos totales del PLD. Y entonces lo divide entre uno, y luego entre dos. Si cuando tú lo divides entre dos, te da un número mayor que el que está abajo, no pasa el candidato de ellos. ¿Y cuántos votos tiene el más votado del PRD? El más votado del PRD, de manera sorpresiva, nueve marmolejos, con dos mil ochocientos noventa y cinco votos. No, 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 espérate. Bueno, está ahí. Más que el viernes. Sí. Más que el viernes. Luis Ernesto sacó hasta ahora, hasta ahora. Eso a mí no me sorprende, para nada. Está ahí la persona. Hasta ahora dos mil, atención, nueve marmolejos hasta este momento, dos mil ochocientos noventa y cinco votos. Y Luis Ernesto Camilo, dos mil ochocientos sesenta y cuatro votos. Ah, pero van ahí. Sí, pero ha sido una tendencia. Es decir, que los compañeros están discutiendo su posición. Ahora bien, esos compañeros entre ellos, me refiero, no mío. Mira una cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y espero que Gille no esté viendo. Y que si nos puede llamar, porque vi haciendo una denuncia. Sí. Si mal no recuerdo. Sí, él hizo denuncias. Él dice como que le quitaron algunos votos. Correcto. Pero la cuestión es que, como quiera, si tú te das cuenta, la diferencia entre el PRD y el Partido Reformista es de casi mil votos. Entonces, prácticamente... Con los colegios que faltan. Entonces, si tú te das cuenta, el PRD y el Partido Reformista están un tanto distantes del PLD y por tanto es difícil que pasen. Pasarían los tres primeros diputados del PRM y hasta ahora los dos primeros del PLD. Que partiendo de esa cantidad de... Olmedo Cava, Nicolás Hidalgo, José Luis Rodríguez, Lupe Núñez y Rafael Alcárez. ¿El PRD obtendría uno? No, ni uno. Si no sube la cantidad. No. Ah, si no sube, ya, ya, ya. Bueno, vamos a una llamada. PRM y PLD. PLD. Sí, no sube la cantidad de votos que sacó Franklin Romero en ese año. ¿Tú te imaginas que Franklin hubiese sido candidato a diputado? Doscientos sesenta mil votos mínimos. Sí, no, eso se hubiese ido. Un fenómeno, Dios mío. Digo, claro, yo hablado con ellos, no sé yo. Ese es Yera que está hablando. Es Yera. Hola, Yera. Yo pensaba que era el varado. No, no, no. Ahora es Yera. Yera. Pero dile a tu... Bueno, a nuestro candidato a senador. ¿A qué? Al candidato... Digo, al senador de la provincia del anteelecto. Que coja los teléfonos, que no se olvide. Bien. No, 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 no. Gracias, Yera. Muchas gracias por tu llamada.